Quien va a ser su pasado Ahí está él, buscando su independencia Arrancándose a la pista con toda velocidad Buscando velocidad Eso, llegando arriba Va a comenzar entonces ahí en el Bow Vamos, Marías, cuando tú quieras Bien, un aplauso ahí que se tira ya el Bow El chiquitito de 6 años, verdad Con mucha energía, con gran control Y gran dominio de los patines de línea Les recordamos mientras tanto Que estamos realizando clases de patines de línea En la cuarta freestyle Ya tienen más de dos o tres instructores A los cuales ustedes pueden acercarse A la educación y pedir las clases Ver si hay costo o no hay costo Depende de cada socio de su tiempo Pero siempre está la intención de enseñarles de la mejor forma A la educación y pedir las clases de la mejor forma Ahí nos vemos entonces a Matías Un aplauso para Matías Entonces nos darle ajo Vamos, Matías Chiquitito de 6 años Muy bien, doctora y absoluto Muy bien, haciendo dominio de las ramblas Excelente ahí Con su doctor Felipe Rojas Quien ha comenzado a entrenar todo poco a poco A hacer el uso correcto de las ramblas Si se fijan sus piernas Sus rodillas plectadas Su vista mirando hacia adelante Para mantener un control y un equilibrio de su cuerpo Manteniendo un control ahí en las curvas Para adelante y atrás Les recordamos también que el próximo jueves Lo más seguro es que realicemos esa actividad nuevamente Y vamos a ver cuál ha sido el avance En una semana de cada uno de estos chicos Para que vayan desarrollándose en competencias Muy bien, un aplauso entonces ahí para Matías De 6 años Quien se dio vuelta a la pista Y se la tiene dominada Perfecto Muy bien, muy bien, Matías ¡Bravo, Matías!